Igualmente, igualmente. Bueno, está con nosotros el diputado Martín Testa, saben ustedes que el foco, la lupa está puesta nuevamente sobre la Cámara de Diputados, porque en algunos días nada más, suponemos, ahora le vamos a preguntar a Martín la fecha, Martín Menem daba ayer en una entrevista la fecha posible de tratamiento en el recinto, vuelve la ley bases a diputados Martín, sale o sale en el sentido de que se va a aprobar, pero hay algunas dudas respecto de temas que yo intuyo a la gente le interesan particularmente, ¿no? Por ejemplo, ganancias, por ejemplo, privatizaciones, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sí, absolutamente, claro. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Sí, tal cual como le estás diciendo vos, Débora, ahora al volver a diputados, ya diputados no pueden rechazarlo, que tienen la alternativa de elegir entre una de las dos versiones. Acá, recordemos, hay dos leyes, una es bases y la otra es el paquete fiscal. En ambos casos, diputados pueden insistir en su versión original o pueden aceptar la versión que viene con cambios del Senado. Y hay una discusión sobre si esa alternativa la puede ejercer capítulo por capítulo o la tiene que discutir en el total del paquete fiscal. Yo tiendo a pensar que quien puede lo más puede lo menos, no es un principio del derecho, yo no soy abogado, pero que si el artículo 81 de la Constitución admite la posibilidad de que diputados insista en la totalidad de alguno de sus paquetes, también podría insistir en una parte y dejar la otra parte en pie con los cambios que aplicó el Senado. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, todavía están además discutiendo los bloques, cuál es la mejor estrategia de cada uno de los bloques. Parece haber cierto consenso en el sentido de aceptar la versión de bases con los cambios que viene del Senado y qué diputados insistiría en la versión de diputados respecto al paquete fiscal, pero esto todavía... O sea, la ley va a ser de Senado, ratificarla eventualmente si tienen la mayoría de los votos y analizar ganancias, por ejemplo, bienes personales y no sé, el tema previsional, porque primero se dijo que había sido quitado, yo hablé con algunos constitucionalistas que me decían, no, no, si no fue quitado, si simplemente se votó en el recinto, ¿puede volver a tratarse en diputados? No, es que no se votó en el recinto, fue retirado del dictamen de mayoría. Bueno, hay versiones distintas, te digo, lo estuve preguntando y uno me dicen que sí, otro me dicen que no. El dato es este, fue retirado del dictamen de mayoría, con lo cual no fue votado, no es que fue votado por la negativa, a diferencia de lo que sí pasó con ganancias o con bienes personales que fueron rechazados expresamente por el Senado, son dos aspectos distintos. O sea, que si se quitó vos decís que no se puede tratar en diputados. No, yo entiendo que sí, porque otra vez, alguno podría incluso argumentar al revés, que si el Senado expresamente rechazó el caso de ganancias o el caso de bienes personales, entonces ya no podría ser tratado por diputados. Pero el artículo 81 es muy claro, taxativo, el artículo 81 dice que el Senado puede votar a favor o en contra, si rechazan la totalidad del proyecto, se terminó la discusión, ese no es el caso, el Senado aprobó por la positiva ambos textos, tanto la ley base como el del paquete fiscal, y luego en la votación particular le hizo modificaciones. Entonces esas modificaciones nosotros podemos, por el artículo 81 de la Constitución, aceptarlas, corre la versión del Senado, o rechazarlas y queda en pie la versión de diputado. Entre esas modificaciones está lo de la moratoria previsional y lo de la prestación proporcional que nosotros agregamos a la figura esta, que permitía que el que había hecho más años de aporte tuviera un poco mejor. Un poco más alta. Ahora, si te parece Martín, justamente por estas cuestiones finitas de la técnica parlamentaria, habló Martín Menem, el presidente del cuerpo, y dio algunos detalles sobre lo que se viene para la próxima votación en diputados. La convocamos hoy a la reunión, obviamente con la presencia del jefe de gabinete, y los presidentes de bloques de todos los bloques de la Cámara de Diputados, que de alguna manera han colaborado en conjunto, apoyando algunas cosas, sí, y otras no, para hacer que esta ley salga. La fecha, o es la que estamos pensando, todavía no hemos comunicado nada, no hay nada oficial, o es la semana que arranca el lunes 24, o la semana que arranca la siguiente semana, la primera semana de julio. Como somos Cámara de Origen y está volviendo un proyecto, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o insistir con el proyecto original nuestro. Todo lo que no modificaron ellos, ya es ley, ya está aprobado. Digo, nosotros vamos a insistir con la cuarta categoría, con bienes personales, hemos visto algunas cosas buenas en el RIGI. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis exhaustivo de qué cosas mejoran lo que nosotros entendemos que le sirven a la gente. Privatizaciones, nosotros vamos a insistir con el tema de privatizaciones. ¿Hay privatizaciones y ganancias que, bueno, muchos trabajadores en relación de dependencia están mirando lo que pasa en el Congreso? Bueno, otra vez, vos sabés que mi posición fue negativa en el impuesto a las ganancias cuando se trató en diputados, o sea que muy probablemente uno tiende a mantener esa posición, pero hoy la discusión entre los bloques que se está dando va en la línea, como te decía recién, de insistir en la versión de diputados. La versión de diputados tiene el impuesto a las ganancias, la versión de diputados tiene los descuentos del impuesto a los bienes personales, la versión de diputados tiene en el aspecto de privatizaciones, obviamente Aerolíneas Argentinas y otras empresas que habían sido negociadas para ser retiradas de esa versión. Esto es todo materia de negociación de acá hasta el día 26 de junio, donde aparentemente se va a terminar de definir, porque también algunos podrían decir, y era una versión que a mí me sonaba muy razonable, algunos podrían decir, bueno, los cambios que fueron acordados en el Senado, se mantiene esta versión del acuerdo para respetar el acuerdo que se hizo, entre ellos sería lo de retirar Aerolíneas de las privatizaciones. Eso podría ser parte de la negociación. Otros sostenemos que, bueno, que no, que el diputado puede insistir, está en todo su derecho de insistir en la formulación original, y a mí ahí, así como te dije que me gustaría que yo voté en contra del impuesto a las ganancias, sí voté a favor de la privatización de Aerolíneas y me parece que es algo que tendría que avanzar. Pero bueno. Otro tema clave es bienes personales, porque parece algo que les toca a los ricos nada más. Hoy nos explicaba en la radio César Leitvin que, bueno, es tan bajo el piso a partir del cual tributas que en realidad le afecta a un montón de gente y además tiene como un efecto de segunda vuelta que es que te puede desincentivar el blanqueo de capitales. Si vos no bajás la alícuota de bienes personales y termina siendo muy gravoso, por más que sea barato blanquear. No, absolutamente. ¿Voy a 27 millones de pesos? Claro. Sí. Es una locura, son los redondeos y... 27 mil dólares. 27 mil dólares. ¿Vos te das cuenta? 27 mil dólares, un jubilado que a lo mejor tiene, qué sé yo. Hay una figura muy interesante dentro de la reforma de bienes personales que es que vos podés adherirte a un régimen de pago anticipado que te congela el esquema de bienes personales por los próximos 15 años. Entonces, eso de alguna manera te protegería de lo que ha pasado, de lo que acaba de pasar. Vos acordás del blanqueo. La alícuación patrimonial. La gente que entró en el blanqueo 2017, 2018 y después vino el kirchnerismo dos años después y le cambió las alícuotas. Entonces la gente dice, pero al final me tomaron de estúpido. Entré con unas reglas, me dijeron que había una alícuota y cuando acepto blanqueo y entro, me cambian todas las alícuotas y me mataron. Entonces, eso de alguna manera está contemplado en la reforma y me parece razonable. Está bueno, primero que es un incentivo a pagar por esta razón que vos decís de la inseguridad jurídica o política de la Argentina, la inestabilidad, pero también porque el descuento era atentador, es cierto que a gobiernos futuros le quita una herramienta de recaudación. No, además, pero vayamos olvidándonos de esa herramienta de recaudación porque la tendencia en el mundo, ustedes saben que yo fui autor del proyecto para eliminar directamente bienes personales. ¿Por qué? Porque la tendencia en el mundo es grabar los flujos, no grabar los stocks. Sí, ayer nos lo decía Santilli. O sea, también hablaba de que termina siendo confiscatorio. Claro, muy en un ejemplo muy simple. ¿Vos a qué le pondrías un impuesto? ¿A la gallina que tiene los huevos de oro, que genera los huevos de oro o a los huevos de oro? Si vos le ponés el impuesto a la gallina, te quedás sin los huevos eventualmente. Y además, piensen ustedes que ya pagó esta persona por sus ganancias. Esa es la clave. Vos ya tenemos un impuesto a la ganancia. Después sí tenemos que discutir una reforma integral del impuesto a la ganancia. A mí la reforma dentro de la ley base no me gusta. Lo expliqué muchas veces por qué. No es progresivo como tiene que ser. Bueno, pero la verdad que en la mayoría de los países del mundo hay un impuesto a la ganancia fuerte, donde vos pagás muy bien por tus ganancias y todo el mundo lo acepta, está bien, el que gana más, contribuye más. Y la gente gana mejor en relación... Y si no ganás, no pagás. O sea, el impuesto a la ganancia tiene esa ventaja. En bienes personales yo te voy a cobrar igual por tus bienes, aunque haya ganes o no ganes. Y eso está mal, eso es confiscatorio. Tal cual. Bueno, ayer hubo reuniones importantes de Franco, que trabajó en el Senado, después volvió a diputados con los jefes de bloque, con Ritondo del PRO, con Pichetto de Hacemos Coalición Federal, con Delorado del Radicalismo. ¿Vos sabés ahí, Martín, si llegaron a algún tipo de consenso en estos temas que vos estás comentando? No, no porque lo que... Sí, sé perfectamente lo que pasó en la reunión, no se llegó a consenso porque cada uno de los bloques, lo que hicieron fue escuchar la posición del gobierno y después cada uno de los bloques tiene que discutir hacia adentro de los bloques y alcanzar sus acuerdos. ¿Está de acuerdo el gobierno en ceder, por ejemplo, con Aerolíneas, que yo tengo entendido que, bueno, es un tema importante, ¿no?, para el presidente Millay? Bueno, por eso, el gobierno, sí, en principio, en lo que trascendió en la reunión de ayer, el gobierno manifestó que no vería con tan malos ojos que los cambios acordados en base queden en pie, entre ellos la que no se privatice de Aerolíneas Argentina. Y el gobierno insistiría o planteó su posición más dura respecto del paquete fiscal, porque obviamente, claro, la versión del Senado, la troncha por la mitad, el paquete fiscal al sacarle ganancias y bienes personales, las reformas ahí, que fíjense que fiscalmente más o menos se compensan, porque en realidad el paquete de ganancias sería un paquete que le sumaría 0,41 de PBI al gobierno, pero el paquete de bienes personales le resta 0,61, o sea que en el mediano y en el largo plazo, al gobierno de punto de vista fiscal, te diría que hasta no sé si no le conviene lo que salió del Senado, pero bueno, la verdad que anula la reforma que quiera hacer el gobierno y por lo tanto me parece que el gobierno va a tratar de que persista la versión de diputados. Bien, bueno, ayer, bueno, ayer no, en realidad en el Senado, bueno, como fue la madrugada, sí, podría haber sido ayer, porque terminó de hecho ayer la madrugada. Martín Lustó tuvo un rol muy importante, primero porque dentro del radicalismo lo que se vio es a un Lustó votando en soledad, no acompañado por el resto de los compartidarios que suponen el preside, el espacio que él preside, pero también es cierto que él dio el quórum, entonces digamos, me parece que las dos cosas hay que decirlas. Él se refirió a este tema en declaraciones públicas posteriores, si querés las compartimos y te preguntamos. ¿Impresiona esto que apuntaba Débora Martín? No hubiera existido la sesión, estaba muy fino el quórum y la posición de Martín sentándose fue clave para que la sesión se produjera, entonces fue constructiva y está en todo su derecho de plantear las diferencias, que son muchas de las mismas diferencias que habíamos planteado nosotros en diputados, solo que con una estrategia distinta. Nosotros en diputados tuvimos casi cuatro meses para negociar muchos de los cambios, para presionar con nuestra posición para que muchos de los cambios se produjeran, y estamos conformes de que el texto que salió de diputados finalmente contiene mucho de esas sugerencias que habíamos hecho nosotros, de esos cambios que habíamos introducido, inclusive la propia reforma laboral, entonces por eso nosotros apoyamos en general. Martín da quórum primero, después incluso en el paquete fiscal también lo vota en general a favor, o sea que termina votándolo a favor, solamente tiene una diferencia con nuestra posición desde el punto de vista estratégico, que en el paquete de bases vota en contra, ese voto en contra además tampoco hace caer la ley ni la invalida, entonces me parece que la posición... No, quizás lo que llama la atención es el rol que representa dentro del partido y dentro del bloque esta cuestión de votar en soledad y bueno, dice que en general se dice más cerca del kirchnerismo. Sí, yo por eso tengo una posición general que no, desde el 83 para acá, que en general el presidente del partido tiene algún problema cuando además tiene una función o en el ejecutivo o en el legislativo, porque entonces pasa esta contradicción que decís vos, pero en la realidad el presidente del bloque es Petecovici y votó con todo el bloque y ahí no hubo ningún problema y Martín como presidente del partido está en todo su derecho de votar diferente que el resto en algún aspecto, insisto, tampoco es diametralmente opuesto, no es que trató de dinamitar la ley otra vez, si él se hubiera levantado no hubiera habido sesión y se terminaba la discusión y evidentemente tuvo una posición constructiva, tuvo una posición de aporte positivo en el tema del paquete fiscal y además en bases hizo un intento muy grande de corregir el texto que nosotros en diputado nos dio resultado y a él en el Senado no, entonces cuando vos vas con un dictamen tratando de conseguir las modificaciones, medio que ya quedas forzado a votar tu dictamen, entonces la lógica legislativa cuando vas con un dictamen tenés que defender ese dictamen, eso es así siempre y bueno, fue lo que pasó acá. Gracias Martín por haber venido. Muchas gracias chicas, muchas gracias. Y feliz día el domingo porque ahora vamos con una nota del día del padre así que aprovechamos para... No voy a decir besos a los mellis porque plaja hermaneta si digo los mellis, pero besos a los tres, a los mellis y a los mellis. Yo digo por los nombres, ¿viste? No, pero... Son dos personas. Pero vos les decís los mellis. Vos les decís los mellis. Sí, vos sabés que Claudio Suchovicki, que es un gran amigo que también tiene mellizos, cuando se enteró que iba a tener mellizos me dijo un día, tuvimos una conversación mano a mano y me dijo, mirá, lo único que te pido me dijo es que cada tanto hagas cosas, no con los dos, sino de a uno. Porque es muy importante para la identidad de cada uno que vos le dediques tiempo y es exactamente lo que hacemos. Más allá de que... Sí, me refiero cada tanto digo los mellis. Sí, está muy bien eso. Yo hago lo mismo, salgo con uno, salgo con otro, una actividad con uno, una actividad con otro, aunque me encanta estar de a tres, pero es muy saludable hacerlo así. Bueno, feliz día el domingo. Muchas gracias. Muy feliz día. Gracias. Y hablando del día del padre, señora Plager, la tenemos acá.